Se va a pagar la ayuda como se venía pagando, como corresponde, por acción social. No existen estos bonos navideños que se hacían estos famosos listados antes, ¿no? Porque el trabajo que viene desarrollando la acción social es muy bueno, que debo mencionarlo, entonces muchas veces existían estos oportunismos para hacer estos famosos listados y no sabíamos si realmente era beneficioso o no para la familia. Nosotros siempre hablamos de familia, obviamente que siempre hay jóvenes con carga de familia y eso, y tratamos de llegar de la mejor manera, ¿no? A todos lados. Muchas veces no se puede o no podemos, pero siempre uno pone lo mejor de sí como para que esto termine bien el año y siempre menciono, ¿no? No podemos solucionar en un mes lo que no trabajamos en 11 meses. Entonces, es importante empezar desde enero en adelante para ya brindar una mínima alternativa a la familia y a un problema que tienen, ¿no? Como en todos. Y es importante que lo podamos desarrollar en el año, no en un mes. En un mes es imposible desarrollar un problema cuando muchas veces es histórico. Entonces,